¿Qué pasó, doctora? ¿Cómo se llama usted? Concilia Martínez. Hasta que la conozco bien, mire una silla que le colegó a casa. ¿Qué le pareció el curso, doctora? Excelente. ¿Sí? La verdad estoy muy agradecida y muy emocionada porque es la primera vez que recibo un curso de esta forma. Los anteriores habían sido muy estresantes, la información no era fluida. Si esto se hace de esta forma dinámica, lúdica, nos enseñó una forma diferente de aprender, de adquirir esas cosas. ¿Hubo necesidad de que anotaran algo? No, porque fue muy práctico. Y todo con esas neumotecnicas que nos enseñó, pues bueno, fue... ¿Nos recomendaría? Sí. ¿Usted trabaja aquí en el IMSS? Sí. ¿En la clínica? En la unidad médica familiar 67. Muchas gracias. ¿Por acá? Yo soy la doctora Alma Marcial Méndez. Hola, doctora. Agradezco mucho la enseñanza que nos dio durante estos dos días. Fue una dinámica totalmente diferente, no hubo estrés, yo me sentí muy cómoda para tomar el primer curso. Para haber tomado el primer curso, la verdad, fue una experiencia muy bonita. Le doy las gracias. ¿Hubo mejoría? Muchísima. ¿Notaron cómo estaban cuando llegamos y cómo salen? Sí, sí, totalmente. Pues les agradezco mucho. Creo que merecemos un brindis con mezcal, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. O un chocolatito de mi cobre. Ándale.